Pobreza y balón en el barrio de Fiorito, Buenos Aires. Entre los pibes de los potreros se forjó una zurda inmortal que soñaba con ganar un Mundial. Maradona deslumbró en argentinos juniors metiendo el goles como este al loco Gatti. Era inevitable que los grandes clubes europeos, en especial Nicolás Casaus, directivo del Barcelona, se fijaran en él, pero se fue a Boca Juniors, su club, su hinchada. River fichó a Kempes para luchar contra Maradona, pero el 10 era imparable. Menotti lo incluyó en la preselección del 78, pero al final se cayó de la lista. Diego nunca le perdonó. Pero juntos ganaron un Mundial Juvenil, el de Japón, un año después. El destino de Maradona estaba en España y en el Barcelona, pero la cita del 82 fue otro fracaso. Perdió contra Italia y acabó expulsado contra Brasil en la única tarjeta roja que le mostraron en una fase final. Llegó al Barça, por fin, en olor de multitudes y jugó dos temporadas. Hubo luces, como los goles que consiguió ante el Estrella Roja en la Recopa o en la Copa de la Liga en el Bernabéu. El público de Madrid se puso en pie para aplaudir aquel gol y aquel recorte a Juan José. Y hubo sombras, como la entrada de Goicochea, la refriega en la final de Copa contra el Athletic, una hepatitis y el adiós. Ya era adiós antes de llegar a Nápoles, pero allí además fue santo al hacer ganar la Liga a un club del sur. Volvió con Bilardo a España para jugar en el Sevilla en el 92. Era el Diego sin ser el Diego. El futbolista que ganó en México 86, que casi lo logra en Italia 90 y que se despidió en el 94 con un positivo por cocaína. Esa blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, como escribió para él el compositor argentino Alejandro Romero. En sus últimos años deambuló de acá para allá enamorado de la pelota, cada vez más debilitado y jugando un partido que sabía que iba a perder. Sufría por los suyos y sobre todo porque sabía que nunca fue el Maradona que pudo haber sido. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¡Gracias! ¡Gracias!